Como suele ocurrir en Melilla durante las elecciones generales, la tranquilidad ha sido la tónica de la cita electoral de 26J. El mal tiempo durante la mañana propició que los melillenses retrasaran la hora de ir a la playa y acudieran a votar. Buen ambiente en los colegios, aunque pocas ganas por parte de los votantes que decían sentirse en un déjà vu. Espero que ya sea ya la última, que lo echen a Quiniela o yo que sé, a cualquier cosa. Ya está. Ah, bien, esperemos que sea la última. Otra vez ya está bien, seis meses después, a ver qué volver a repetir. Bien, bien. Nada reseñable. No, todo bien, todo bien. Por lo menos esperemos que haya más participación que la última, pero bueno, a ver. Dos elecciones generales en tan solo seis meses no han animado a los votantes. Los datos de participación han sido incluso más bajos que en el 20D, aunque aún se podían encontrar algunos jóvenes que durante este tiempo han alcanzado la mayoría de edad y acudían por primera vez a votar. Naturalmente, el ánimo no era el mismo. No era la primera vez que voto. ¿Esta primera vez que vota? Sí. ¿Por la edad? Por la edad, por la edad. ¿Y la anterior no podía votar y esta sí? Sí, fue por eso. No podía votar y por eso. ¿No podía votar, ánimo? Sí, gracias. De cualquier forma, la ciudadanía espera que no sea la tercera la vencida, como marca el dicho popular, y que estas segundas elecciones sean las definitivas para conformar un gobierno en España.